Bueno, el vino natural ahora mismo en el mundo y en particular en España está desbordando, desbordando todos los mercados, desbordando las redes sociales, el interés de los consumidores cada vez mayor por productos sanos. El vino natural lo es, es el más sano frente al resto de vinos convencionales. Entonces ese interés está haciendo descubrir mucha gente que estaba a la sombra y que a lo mejor no era tan conocida como otros podemos serlos y que ahora el consumidor se está preocupando tanto nacional como internacionalmente de ir a otros países, tanto los de fuera de España, a investigar y a encontrar productores en España de vinos naturales. Y eso está suponiendo pues que el afloramiento y que muchos interesados y mucha gente que sea inquieta se decante por ese tipo de vinos. Entonces ahora mismo está empezando a haber un caldo de cultivo muy interesante porque el mercado, los consumidores están siendo receptivos cada vez más a ese tipo de vinos. Sobre todo se está haciendo, inicialmente fueron los que apostaron porque son la gente más inquieta, es la alta gastronomía, la alta cocina. Los restaurantes más importantes, más premiados, más conocidos son los que rápidamente dieron el giro y incluyeron los vinos naturales en sus cartas porque realmente ellos tienen mucho más tiempo de estar con el radar puesto y detectan que el movimiento de los vinos naturales es más aceptado en el público. Entonces esos restaurantes de la alta cocina son los primeros que abrazaron ese tipo de vinos. Pero posteriormente, según vamos bajando de categorías, por decirlo de alguna manera, acercándonos más al suelo de los bares y restaurantes de batalla, si quieres decir, hay un rango intermedio que esos están ya incluyendo referencias tanto por demanda o tal vez por algo egoísta por su parte de decir, no sé lo que es el vino natural, pero la gente me lo está demandando y mi obligación es cubrir esa parte de demanda. Y los está incluyendo, apoyándose en un distribuidor que le pregunta, oye, me piden vinos naturales, ¿qué son? Él no lo sabe, pero bueno, está el distribuidor para que esa demanda se la trasladen a él y a lo mejor ese distribuidor tampoco trabajaba con vinos naturales, pero dice, yo quiero cubrir. Entonces es toda una cadena que esa cadena nace desde el consumidor, es el que provoca ese efecto dominó, es el consumidor el que lo provoca.